Acciones que llevan al desarrollo La primera dama, licenciada Mirna Coria Medina, continúa con la gira por motivo del Día de Reyes. Ha llevado juguetes y sorpresas a seis de las doce comunidades que conforman el municipio de Benito Juárez. Entre las comunidades que se han visitado se encuentran Llano de la Puerta, Los Toros, Los Órganos, El Tomatal, Hacienda de Cabañas y Las Tunas. Repartiendo regalos a cada uno de los niños y niñas que asisten al evento que organiza el DIF Municipal del municipio de Benito Juárez y el Ayuntamiento. En cada una de las comunidades se ha logrado la asistencia de muchos niños a quienes se les organiza concursos y rifas, premiando a los ganadores con juegos de mesa y dando un premio de consolación a los que no pudieron ganar. Posteriormente se les proyecta una interesante película donde todos atentos disfrutan de sus palomitas y refrescos que se les regalan por parte del DIF. Con esto, la esposa del presidente municipal está cumpliendo su promesa de llenar a todos los niños del municipio de Benito Juárez de mucha felicidad y alegría con motivo de la celebración del Día de Reyes. Entre las comunidades que esperan la llegada de esta gira son Arenal de Gómez, Arenal de Álvarez, Arenal del Centro, Llano Real, Mitla y Playa Paraíso Escondido. Sin duda, gracias al apoyo del presidente municipal Ricardo Ángel Barrientos Ríos y de su esposa, muy pronto se podrán abarcar estas comunidades que faltan por ser visitadas, logrando así que esta gira sea todo un éxito en el municipio. Trabajando con amor, DIF municipal de Benito Juárez, licenciada Mirna Coria de Barrientos.